Una balacera, entre huachicoleros en la junta auxiliar de Santa María Sonacatepec, perteneciente a Puebla, Puebla dejó como saldo a 5 huachicoleros muertos y 2 más heridos. Aunque al principio se hablaba de una balacera entre dos grupos de huachicoleros, ahora la versión es que se trató en realidad de un ataque armado entre estas bandas. Las versiones indican que miembros de una banda custodiaban dos pipas, cuando fueron atacados por otro grupo antagónico. Hasta el lugar, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, Sedena, Guardia Nacional, así como la Fiscalía del Estado y Fiscalía General de la República. Estos solo constataron la muerte de los 5 huachicoleros y los otros 2 heridos, aunque se montó un operativo no se pudo dar con los agresores.